Sebastián Pérez, ex jugador de Atlético Nacional, habló sobre la actualidad del conjunto verdolaga, donde manifestó que no es fácil jugar ahí. Uno de los que estaba bastante perdido del radar es Sebastián Pérez, volante 29 años de edad que hoy milita en el Boavista de Portugal. Y es que en las últimas horas, el talentoso volante habló en WinSports, allí dedicó un espacio a Atlético Nacional, equipo donde creció y se formó como futbolista profesional, donde fue campeón incluso de Copa Libertadores. Siempre sigo al equipo en las buenas y en las malas, como buen hincha sé que jugar en Nacional no es fácil para nadie, por la presión que allí se maneja, pero estoy seguro que los jugadores van a dar el 100%, ya después los resultados pueden aparecer o no, pero creo que el hincha lo que más espera es la entrega y la actitud, y en Nacional se exigen cosas. Ojalá sigan en los primeros lugares, fue lo que dijo Sebastián Pérez sobre Atlético Nacional.